Es el pinche Mara Cuando pierdes un carnal Y se va El mayor El que creció contigo El que estuvo en las buenas y en las malas Y nada más despiertas y ya no está Dame la elección para que no pueda extrañarte Todo lo olvidado pero no puedo olvidarte No sabes como maldijo el bien que te marchaste No sabes el dolor tan grande que nos causaste Dame la elección para que no pueda extrañarte Todo lo olvidado pero no puedo olvidarte No sabes como maldijo el bien que te marchaste No sabes el dolor tan grande que nos causaste Yo me acuerdo de ti y tu no te olvides de mi Mi carnal, mi perro sincero y mi homie Y es que te fuiste de aquí y no sé para donde fuiste Los secretos no dijiste y eso sí me lo cumpliste Cuando me dijiste carnal es hasta la muerte De tener un carnal como tú, un perro tuve suerte Me da miedo no volver a verte y ver tu cuerpo inerte Me da miedo de volver a verte y no reconocerte Cuando andaba bien grifo mirando para las estrellas Recordando los tiempos cuando andábamos de aquellas Tal vez no se acuerda nadie más que yo con las botellas Todos mis recuerdos mientras Chile me los atropella Sigo siendo carnet de cañón para los policías Y recuerdo todas las pinches palabras que decías Que brincabas por la abuela, por mamá y por nuestras tías Las chelas que vengan frías y que venga la alegría Te recuerdo un chingo brother, de eso tienes garantía Y en el cielo con mis combo y que zumba la melodía Si me hicieron aprender que de esta vida no le fría Que la muerte en cualquier momento quita las energías Y por eso, de la muerte soy un preso Es que la vida tiene un precio Quisiera verte de regreso Porque carnal, la neta yo te aprecio Dame la elección para que no pueda extrañarte Todo lo olvidado pero no puedo olvidarte Na 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 No sabes como maldigo el día en que te marchaste No sabes el dolor tan grande que nos causaste Cuando te veo en mis sueños no quiero despertar Y me vuelvo a adormitar Pero no te vuelvo a soñar Cuando te veo en mis sueños no quiero despertar Y me vuelvo a adormitar Y no te vuelvo a soñar Ni para saludar Ni siquiera para hablar Y ya no quiero despertar Ya no quiero despertar No te vuelvo a soñar No te vuelvo a soñar No te vuelvo a soñar Ya no quiero despertar Ya no quiero despertar 2 1 2